Estás escuchando Alí Primera Con el sol a medio cielo Y un abrazo al compromiso Le daban la bienvenida Y un abrazo al compromiso Con el sol a medio cielo Y teniendo el cuerpo puerto Sentí cabalgar el canto Profundo en el sentimiento Sentí cabalgar el canto Profundo en el sentimiento Y he seguido en la pelea Aligerado de peso Siempre volará la idea Aunque se pudran mis huesos Siempre volará la idea Aunque se pudran mis huesos Y canto por eso hermano Y canto por eso Y por eso canto hermano Y canto por eso Se dan cuenta que el velero Es un punto en el azul Pero es el velero Mientras no se vaya a pique Él siempre será visible En el mar inmenso Velero Será siempre el hombre Y el mar Es la vida intensa Y el hombre Navegando en ella Naufraga y se pierde Si no tiene impulso Velero Será siempre el hombre Y el mar Es la vida intensa Y el hombre Navegando en ella Naufraga y se pierde Si no tiene impulso Con el sol a medio cielo Me nacieron seis muchachos Que se hicieron compañeros Militantes de mi canto Que se hicieron compañeros Militantes de mi canto Y por ellos canto hermano Y canto por ellos Y por ellos canto hermano Y canto por ellos Se dan cuenta que el velero Es un punto en el azul Pero es el velero Mientras no se vaya a pique Él siempre será visible En el mar inmenso Venero Será siempre el hombre Y el mar Es la vida intensa Y el hombre Navegando en ella Naufraga y se pierde Si no tiene impulso y 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 quisiera besar tu cuerpo y estar cerca del riachuelo y 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 a las uvas de tus labios y 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 Aunque la sangre se me vuelva loca, y quiera salirse de mis venas, aunque después muera de pena. Yo quiero besar tu cuerpo y estar cerca del relluelo, yo quiero besar tu cuerpo y estar cerca del relluelo. Quisiera besar tus ojos para adueñarme en el cielo, quisiera besar tu cuerpo y estar cerca del relluelo. ¡Gracias! 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 Y como llevo en el pecho bien sembrada una canción cada vez que oigo cantando al camarita Simón me voy cantando bajito a golpe de corazón que sería de la tonada si no existiera Simón que sería de la tonada si no existiera Simón. ¿Qué sería de la tonada? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Y como llevo en el pecho y he sembrado una canción Me voy cantando bajito a golpe de corazón ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? No siempre que cacarea pone el huevo la gallina Y es mentira con sordina que les chorrea en la jeta Cuando dicen que respetan nuestros derechos humanos Y el derecho al derechito le queda al venezolano Y de vaina al derechito le queda al venezolano Derechito a la ciudad desde el campo abandonado Se dirige el campesino con la moral por debajo De la miseria rural pasa la miseria urbana No porque le da la gana sino por su derechito De buscar una solida Y la miseria en la ciudad al menos es divertida Y la miseria en la ciudad al menos es divertida El derecho al derechito le queda al venezolano El derecho al derechito por los derechos humanos Terce derechito abajo cuando se le cae el rancho Derechito al desespero cuando no encuentra trabajo Derechito a la patrulla y además con un planazo El requisito indispensable es llevar un carajazo El plan unión lo ejecutan como un estado de sitio Y agreden a la gente ofensa y planazo limpio El derecho al derechito le queda al venezolano El derecho al derechito por los derechos humanos Derechito hacia la nada se va al desaparecido Y aquí se quedan los hijos y las mujeres llorando Y los todopoderosos la callando, la callando Y los todopoderosos la callando, la callando Derechito al cementerio sin miseria en cuerpo presente Y si pregunta la gente la causa de su deceso Contenta la policía, no se preocupen por eso Era un vago, un delincuente y ya armado hasta los dientes Se enfrentó a nuestros muchachos y por eso pelo gajo 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 El derecho al derechito le queda al venezolano El derecho al derechito por los derechos humanos Que hace más grande la cola de los que están esperando Que les den un puestecito para seguir estudiando Que les den un puestecito para seguir estudiando Y el hermano Guajiro, perseguido y marginado Se une al maquiritare, al cariña y al guarao Y a todo aquel aborigen que haga más grande su grito Pero un grito bien arrecho Porque en vez de sus derechos Solo tienen derechitos Porque en vez de sus derechos Solo tienen derechitos El derecho al derechito le queda al venezolano El derecho al derechito por los derechos humanos Y si un revolucionario vive en calidad de preso Ni siquiera el derechito le dejan sus cancerveros Hay un solo derechito que no pierde al prisionero Derechito a la tortura Y estar incomunicado Pero a pesar de este cuadro No me gana el pesimismo El pueblo marchará unido A luchar por sus derechos Y buscar atrecho, atrecho La victoria popular Y después caminará Derechito a buen destino Y después caminará Derechito a buen destino El imperialismo tiene un cancerbero De raro comportamiento que a la mueregara Y tiempo de demostrarlo no desecha Le muerde la mano izquierda Y le lame la derecha Derechito a buen destino Derechito a buen destino Y después caminará Derechito a buen destino Ay, virgencita del valle Quiero ir para tu fiesta Mi virgencita del valle Quiero cantar en tu fiesta Una canción por tu isla Por la bella margarita Por la bella margarita Que la quiere convertir En península de probeta Que la quiere convertir En península de probeta Península de probeta Yo la canto con amor Dándote un beso en la frente Una canción que acrisole Todo el amor de tu gente Que se lanzan a la mar Llenando el azul de velas Y quien puede navegar Jamás necesita puente Y quien puede navegar Jamás necesita puente Puente no necesita Puente no necesita Se encabrita la piragua Saltando sobre la ola Y la virgen muy risueña Se alegra con la cabriola Isla y piragua son una Desde que nació la historia Y la virgen se marea Si la llevan en gandola Y la virgen se marea Si la llevan en gandola Se marea En gandola Que se le ve el gallerón El polo y la malagueña Porque Diosa Margarita La hizo a isla para quererla Coge el cuatro chico mata Hernán Marín canta fuerte Que no necesita puente Quien tiene dientes de perlas Quien tiene dientes de perlas Jamás necesita puente Puente no necesita Puente no necesita Puente no necesita Galopa la galopera en el brillo de la luna Paraguay una arpa suena por la lucha, por la lucha Paraguay una arpa suena por la lucha, por la lucha Galopa la galopa en el combateón, galopa en el suelo por el Paraguay Galopa la galopa en el combateón, galopa en el suelo por el Paraguay Hay paranas y trajeras, un canto por la mañana Que no hablara de la selva, de la selva solamente Dijeras que en la asunción hay un viejo moribundo Que de tanto morder la vida se le cayeron los dientes Galopa la galopa que estrenando están, sus colmillas de oro para no ver más Galopa la galopa que estrenando están, sus colmillas de oro para no ver más Piraña con dientes de oro del crimen su majestad Con el corazón del pueblo ya no te alimentarás Si el gringo te da más dientes también se te caerán El pueblo es una escopeta a punto de disparar Galopa, galopa que es su majestad, derecho al infierno puerto marchará Galopa, galopa que es su majestad, derecho al infierno puerto marchará Galopa la galopera en el brillo de un dulzero Canta un viejo guitarrero y pasa de contrabando Una canción que volando se dispone a combatir Porque la vieja piraña más nunca lo vuelve a herir Galopa la galopera en las voces de la gente Que el Paraná en su caudal traiga un agua transparente Y se lleve para siempre el dolor del Paraguay Y se lleve para siempre el dolor del Paraguay Galpa, galopa que el compa te da en las grandes manos de la madrugá Galupa, galopa no mires atrás, solo están los dientes de su majestad Galopa, galopa pronto cruzarás el hermoso río de la libertad Galupa, galupa que el compa te da en las blancas manos de la madrugá Galupa, galopa no mires atrás, solo están los dientes de su majestad La lupa, la lupa, fruta cruzará el hermoso río y la libertad La lupa, la lupa, que combaterá 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 No dejaremos que cierren La linda puerta que siempre Ha estado abierta a la vida Estás escuchando Alí Primera Con el sol a medio cielo Yo no me quedo en la casa Pues al colpate me voy Voy a defender la puerta En el Valle del Monboi Yo no me quedo en la casa Pues al colpate me voy Voy a defender la puerta En el Valle del Monboi San Benito échate un palo Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores ya resuenan Por la vida San Benito échate un palo Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores ya resuenan Por la vida ¡Papayá! ¡Papayá! Arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pavocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que con mi diabético que brillan lo más demonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto, que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy Voy, 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 Voy ¡Suscríbete al canal!